Más allá de que se realizan escuchas ilegales, más allá de que ha habido intervenciones de exnovias y de varias partes y de partidos políticos grabando cosas e interviniendo con intenciones puntuales, más allá de todas esas situaciones, lo interesante aquí es que Gabriel Ocampo robe audios y los repita haciendo representaciones también, ¿no? Dentro de un marco donde lo que hizo fue truncar una cuestión jurídica que representaba disputas en el marco de una historicidad familiar y política mía, ¿no? Y así sucesivamente se extiende a muchas partes que han ejercido lo mismo, ¿no? O sea, una intervención sobre la historia política de mi familia, de las disputas internas y demás, y de las disputas políticas mías en referencia a sectores que históricamente conozco y demás, y que hayan intervenido desde sectores que se presentaban como la antítesis de la derecha y hayan sido completamente defensores y protectores no solamente de derecha, sino incluso hasta de fascistas y nazis, ¿no? O sea, claramente y abiertamente, explícitamente demostrado, ¿no? Y parece que eso debe ser, pero aparte militares, policías, defendieron todo lo que no se puede defender, ¿no? O sea, como para pasar a la historia del modo más bochornoso, que después lo quieren transpolar a una cuestión de feminismo y hacia el gobierno maquerista, es en toda una artimaña, una tramoya que no tiene un pedo que ver, y la hacen los mismos que aparte encubrieron el asesinato y violación de Marisol Ollana Arte y otras personas dentro de un marco de situaciones donde ha sido desgollado una abogada y demás, y bueno, en fin. Ese da para largo el tema, pero es un montón de gente que se la pasa mintiendo, ¿no? Todos, sector por sector, son un montón de gente que se la pasan mintiendo y aparte cometen como agrupaciones mafiosas, crímenes realmente aberrantes y atroces, que después, en los mismos medios de comunicación, necesariamente tienen que pactar con un sistema jurídico macrista para tener la impunidad esta que tienen actualmente en mi contra. Indefectiblemente lo hacen. Y cuando yo dije, de modo crítico, sí, claro, porque el primer habitante de la lucha aborigen fue un travesti, ¿no? Encima sale un tipo a hacer una película sobre travestis y demás. Es claramente lo que se busca es la destrucción de una identidad histórica en pos de una... La historia de los números es la historia de las mayorías, ¿sí? Por eso son historias de derechos, en tanto cuestiones políticas estratégicas, son historias de mayorías, que involucran los derechos de minorías también. Porque el derecho a la vida mayoritario involucra también una cuestión que excede lo retórico para componer un sistema de vida que sea viable para todos. Es decir, no se puede privilegiar a una minoría para que se mate a media humanidad porque eso precisamente es un genocidio por intereses económicos. Desde ese punto de vista, precisamente, la historia es la historia de los números. Entonces, ser democrático es pensar en el derecho mayoritario en el sentido de los que menos tienen, son mayoría, son los que más necesitan. Por lo tanto, la tergiversación política como ejercicio político de vía política y convertirlo masivamente en el único sistema retórico aplicable durante 15 años se convierte en una tiranía. Y esto claramente es lo que intenta ejercer FM en la tribu junto a otros medios de comunicación. Por eso es que simplemente sus intereses en la ecuación total terminan defendiendo solamente al gobierno del Macri antes de instalarlo y después de instalarlo. Por lo tanto, yo no puedo considerar de ningún modo que FM en la tribu no sea otra cosa que una radio macrista porque su función política es defender al gobierno de Mauricio Macri en todos los sentidos y en todos los aspectos. Que ellos lo puedan entender o no lo puedan entender, ese es otro tema.